El presidente Enrique Peña Nieto reiteró con espíritu republicano sus felicitaciones Andrés Manuel López Obrador por su triunfo electoral Manifestó su reconocimiento al diálogo que hemos establecido en semanas recientes para tener una transición ordenada y eficiente Como presidente y como mexicano, le deseo el mayor de los éxitos en su gestión, dijo Subrayó que el 1 de julio pasado, en un proceso libre, plural y participativo, México decidió el rumbo que habrá de seguir en los próximos años Y refirió que a partir del 1 de diciembre iniciará una nueva etapa En su mensaje por el sexto y último informe de gobierno, el primer mandatario recordó que a partir de un diagnóstico claro, hace seis años se inició un proyecto de cambio con rumbo Hemos llevado a cabo una amplia agenda de reformas estructurales, de nuevas políticas públicas y grandes obras de infraestructura El fin último es hacer de México una nación más justa e incluyente, mejor preparada y próspera, y comprometida con la solución de los grandes retos globales, sostuvo Añadió que para lograrlo, hemos construido una nueva plataforma de desarrollo, no solo para estos seis años, sino para las siguientes décadas Esa es la responsabilidad que debe asumir un gobernante con su país, velar por el bienestar colectivo, más allá de lo inmediato, destacó Esa es la responsabilidad que debe asumir un gobernante con su país, velar por el bienestar